Seguimos, seguimos, dice, para mañana, para mañana, Diosito Santo, tenemos muchísima variedad, para todos los invitados que ustedes están por acá, que pasen a la mesa, la familia ahorita tiene un banquete por ahí en la mesa, muy buenos panes, muy buenos panes ahí en la mesa, pasar a los invitados, hay mis panes, pasenle, 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 está para mi compa Manuel, el mejor taquise en la copa, así tiene que ser, compa Manuel, el mejor taquise ya lo dijo, ya lo dice, compa Roy, es la piratería de compa Rojo, estamos por la raza, Roberto barquero, mi hijo primo, hace para la taquisa, está disponible, solo marquen al teléfono, que nos va a dar en continuación.